¿Has intentado cargar nafta en varias estaciones? No, la primera vez que salgo a cargar nafta. Bueno, desde anoche que no hay nafta. No sabía, la verdad que no sabía. ¿Está intentando encontrar aquí? Ahora me fijo, no, ahora me fijo donde puedo llegar a encontrar. Siempre hay complicaciones, cola para conseguir, así que no... No, no es algo... Es algo que todos los días vendría a ser ya. ¿Va a recorrer hoy a ver cuál encuentra? Sí, la verdad que sí, porque necesitamos... Necesitamos nafta. ¿No estás buscando nafta en varias estaciones? Sí, en varias estaciones. ¿A cuáles ha ido? ¿A qué calle? El mirante Brown y la pared era. ¿Y la noche que están los conos anaranjados, señal de que no hay nafta? Muchas gracias. Señor, bueno, ¿ha venido aquí? ¿Tampoco hay? No hay, no hay. ¿Santa Fe 25 de junio? Tampoco. Bueno, ¿qué piensas hacer? ¿Recorrer? Parar el auto, no me queda otra. Uno necesita el combustible no solo para andar en los autos, sino que para trabajar, para mover la maquinaria, donde yo trabajo que es en Coceramia, necesitamos gasoil para combustible para las palas, para la retroexcavadora. No podemos sacar una máquina tan grande y traerla hasta la estación de servicio. No es preocupante, no es ser... Con bidones, llevar en algún tambor, porque no podemos andar con las máquinas en la calle. Sí. Gasoil he conseguido, gracias a Dios. ¿Tenés conocimiento de que está escaseando la nafta? No, veo las otras estaciones de servicio que sí, que hay bastante gente cargando. Pero gasoil no he tenido problema. No consigo el gasoil más económico, se consiguió el más caro. Bueno, anoche había muchas estaciones de servicio con los conos anaranjados, como señal de que no había combustible. No te puedo decir porque no, en el horario de trabajo que nosotros andamos no lo he visto. Pero sí, ya te repito, estas estaciones de servicio están con bastante gente. ¿Ves? ¿Desde anoche que no había nada? A mí no, yo me recorré siempre. Ah, sí, sí, estaba bastante vacía la cosa. No, sí, lo que pasa es que es muy lindo. Yo tenía que hacer la planta, la habitaba, diciendo a todos, a todos, a los senos de abajo.